Yo te he visto un par de veces Llorando por un maldito que no te merece Peleando por estupideces Tu amor por él se desvanece Y a ti Te gusta que te traten como te mereces El tiempo lo cura todo Tú solo hazme un par de meses Y yo, y yo Te voy mirando a la ventana Pensando en el mañana Sé que volveré a verte y no Y no No quiero verte con otro Nadie sabe lo de nosotros A la luna yo le pido Que no bote ni una lágrima Por ninguno más y un descuido Que hizo que tú no confiaras más Toda la noche pensando que he nacido La persona que solías amar Y prefirió fallar sin sentido Ahora tú pasas por ese lugar Donde tú lo hubieras conocido Estoy sintiendo tu latido Parece que no han fluido Estaba ya por dentro Porque ese tipo destruyó lo que había construido Y te fuiste por el mal Pensaba que era normal Sufriste tanto mi niñita Que varias veces terminaste en el hospital La droga empezaste a probar Para la pena tú pasar Para la pena tú pasar Te peleaste con la familia De eso lo leyó de con el tu poder estar Porque tuvo que pasarte esto Pensando en ti cuando yo me acuesto Ese tipo me tiene molesto Yo te he visto un par de veces Llorando por un maldito que no te merece Peleando por estupideces Tu amor por él se desvanece Y a ti Te gusta que te traten como te merece El tiempo lo cura todo Tú solo dame un par de meses Y yo, y yo Te voy mirando a la ventana Pensando en el mañana Sé que volveré a verte y no Y no No quiero verte con otro Nadie sabe lo que nosotros Y no, 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 no Saliste de tu casa Sin pensar que no ibas a volver Y que esa noche iba a ser la última vez que yo te iba a ver Te alejaste mientras se ponía a llover Las malas decisiones que uno toma pueden hacerte perder Llegaste a tomar el vuelo En mi corazón dejaste un duelo No puedo dormir pensándome de pelo El tiempo no lo congelo Soy sincero Me gustaría volver al pasado Pa' decirte que te quiero Y no te vayas Porque el tiempo lo cura todo Yo voy a cuidarte como a su manado un lobo Ya no sufras por un bobo Yo te sacaré de lodo Voy a hacer lo posible pa' tenerte de cualquier modo Yo te he visto un par de veces Llorando por un maldito que no te merece Peleando por estupideces Tu amor por él se desvanece Y a ti Me gusta que te traten como te merece El tiempo lo cura todo Tú solo dame un par de meses 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 No te vayas ¡Suscríbete al canal!